Y bueno, y luego mostraremos también la comparativa. La comparativa de ese gol, digamos, entre el Real y el que consigo marcar yo en FIFA 15. Antes, bueno, decir, los partidos internacionales, ya digo, no jugó demasiados. Pero sí que es verdad que los que disputó, pues prácticamente se ganaron todos salvo un empate. También es verdad que jugar contra selecciones de San Marino en dos ocasiones, 5-0 y 6-0, contra China 3-0, contra Canadá y contra Serbia, no hacía más que darle pases. Y se hinchaba a meter goles gracias a Iván de la Peña. Bueno, aquí tenéis la comparativa entre ambos goles. Tanto el gol real, que mete con ese número 23 Iván de la Peña en el FC Barcelona Zaragoza, como el que consigo recrear yo en FIFA. Atención, le va a pegar Messi. Ahí va Messi. Ahí va Messi. ¡Gol! ¡Argentino! Lo hizo el mejor de todos los tiempos para mí. Señoras y señores, lo hizo Messi, 3-0 la Argentina. Supuso que la barrera iba a saltar y la... Ah, engañan una pelota. No sé si Andrea Pirlo se vaya a atrever a pegarle desde esa distancia, pero es, lo sabemos todos, un maestro para el impacto de balón por parte de Andrea Pirlo. En tiro libre, Corona coloca a la barrera. Pone un muro de cuatro jugadores. Por ahí también está Andrés Guardado. Una para México, aquella de Giovanni. Otra para Italia en tiro libre. Esta de Andrea Pirlo. El árbitro Silbolla. Aquí está el jugador de 34 años. ¡Impacto! ¡Golazo! 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 ¡Golazo de Andrea Pirlo que así en Maracaná! Celebra sus 100 partidos, sus 100 juegos con la selección italiana. Y no hay, no hay otra descripción. No hay otra manera de decirlo. A México le han marcado un portento de gol. Uno por cero el marcador. Es que dices, nada más como le pega a Pirlo. Pues felicidades Pirlo por tu 100. Lo festejas de esta forma. Ahorita venimos nosotros con el tri. Pero mientras, pues ahí está el colazo. Se vaya a atrever a pegarle desde esa distancia. Pero es, lo sabemos todos, un maestro para el impacto de balón por parte de Andrea Pirlo. En tiro libre. Corona coloca a la barrera. Pone un muro de cuatro jugadores. Por ahí también está Andrés Guardado. Una para México, aquella de Giovanni. Otra para Italia en tiro libre. Esta de Andrea Pirlo. El árbitro Silbolla. Aquí está el jugador de 34 años. ¡Impacto! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo de Andrea Pirlo! Que así en Maracaná celebra sus 100 partidos, sus 100 juegos con la selección italiana. Y no hay, no hay otra descripción. No hay otra manera de decirlo. A México le han marcado un portento de gol. Uno por cero el marcador. Es que dices, nada más como le pega a Pirlo. Pues felicidades Pirlo. Por tu 100. Lo festejas de esta forma. Ahorita venimos nosotros con el tri. Pero mientras, pues ahí... No se perdía en un partido, chaquetas fueron nuestra fortería. Jugar y me ayudó para pedir más sentina. Convertirme en Riquelme, Batistuta y María. Y hacia sobre un ritmo, subiendo como sigo, bajándola como Pirlo. Si decimos que en la ciudad el amor con un balón está en París. Y la belleza está en el interior, me dijo Liberia.